Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Porque yo sí quiero, no he visto a la luz del día en años. Quería jugar una partida del modo épico este, que probé ayer una vez o dos partidas, más o menos, espero que lleguemos a la noche, el modo de zombies este, que tiene zombies de recién debil, o sea, lo probé y está salado, entonces se los quiero mostrar. Para los que todavía no lo vieron, vamos a jugar una partida, vamos a comenzar una en escuadrón. Vamos a saludar gentilmente a nuestros aliados. Buenas. A ver si podemos prender el micrófono, capaz que si hay alguien. No sé si me dejará prenderlo, pero... Uh, hola. Hola. No. No, no se escucha. No, porque lo estoy usando lo que pasa para grabar con Movisent. Voy a saltar con él, así que vamos a ver qué pasa. Para que me dé la batería que conste que sí, me saqué los auriculares y mejor puse el micrófono principal, que ustedes van a escuchar mejor el sonido y por lo menos me va a dar la carga para terminar el video. Así que vamos a tirarnos. Estamos prácticamente muy sincronizados. Tiene buena pinta esa partida. Vamos a ver. Les admito que no soy pro player ni nada por el estilo. Puedo pasar años sin encontrar un arma. Bien, ni siquiera puedo saltar. Ven qué nivel de manco que soy. Encontré un cuchillo. Bueno, no me va a servir de mucho porque necesito un arma, porque estos zombies te devoran en tres segundos. Pero, mira, ya encontré una escopeta y yo, re miserable, nada. Bien, encontré una y una buena. Encima, miren, aquí hay otra. Ya conseguimos nuestra segunda arma. Vamos a agarrar granadas y municiones porque nunca se sabe cuándo la vamos a precisar en un apocalipsis zombie. Lo único que espero es que no me caen a trompada de una. Quiero subir un poco, por lo menos para llegar a la noche y que ustedes puedan ver a los zombies. Es que se pone muy épico. Te persiguen y, literalmente, la primera vez tenían los auriculares puestos y me voy a ir a sufrir. ¿Dónde, dónde, dónde, mi querido? Dime, dime dónde está que no cuenta la historia. Ah, lo mataron al toque. ¿Están matando zombies o gente? No, gente. Los zombies vienen de noche. Y me acordaba ya. Vamos a seguirla, parece ser pro. Es que saltar es un huevo acá, les juro. Para los que juegan, yo sé que saltar les cuesta también. Como que estás cinco años contra la pared y mientras estás intentando saltar, ya te cagaron a los tíos, así que. Bueno, pero peor es en el Fortnite. Y les juro que en el Fortnite no duró en cinco segundos. Upsi, discúlpeme, señora. Es que tengo el botón tan cerca que a dos por tres se me pasa. Pará. ¿Es un zombie o un aliado? No, eso. No, es un zombie, creo. Ah, sí, es un zombie. Hay zombies de día. ¿Qué es mi botiquín? No. Forra. Disculpen si no me entienden mucho. Soy una mezcla entre argentino y buhaya. ¿Por qué pego desde adentro? ¿Qué? ¿Qué me pasa? Hoy vamos a cambiar esto por la busi. Esta busi nos va a salvar la vida. Bueno, vamos a tirar. El Tyrant que está cerca. ¿Qué carajos es el Tyrant? Perdonen, es que nunca vi Resident Evil. Soy un fracaso como persona. Ah, sí, creo que sí vi una de las películas que vi, pero hace tanto que ni me la acuerdo. A ver, vení. Se viene la zona roja y nosotros acá adentro. Lo único fracasado. Bueno, voy a bajar un poco, porque estoy seguro que esta en la grabación después los va a aturdir tanto que no va a dejar escuchar nada. Ah, y ahora sí viene la noche y no quiero que sea una noche. Van a ver lo que les digo. Otros jugadores por ahora. Uy, sí. ¡No! Lo peor de todo es que sí tienen vida y ahora nos atomizan 500 envío al mismo tiempo. No sé si estoy listo para afrontarla. ¡Uy, sí! ¡No! ¡No, no tengo! ¡No! ¡Qué madre! Espera, vamos a abrir esta arma. Es que tengo 32 balas, ¿saben? O sea, es como que... Bueno, es hora de cambiar. Lamentablemente, busi, te vas porque necesito de arma. Empiezan a salir 500 y no podés contra ellos. ¡No! Te ponen a ser agresivo, cojillo. ¡Oh, no! Mataste el zombie de Flanders. Cerrar las puertas. Capaz que si cierro la puerta no puedo entrar. ¡No! ¡No! Mira, bueno, mientras... Bueno. Oye, mi mamá, que el arma esta demore 500 balas. ¡Ah, no se moría más! Perseguidos por Lucifer del Cebu. Dios. ¡No! Y mi timna de esta formación, ¿sí? Dale, forros. Me dejan solo acá abajo con 300.000 zombies. ¡Cállate! 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 ¡Corre, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No que me matan en serio! ¡No! ¡Me matan en serio! ¡No, no tengo armas! ¡No tengo nada! ¡No! 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 ¡Matan! ¡Matan! ¡No! ¡La puta madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Y por el colmo corro como un manco! ¡No sé correr, Dios! ¡No! 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 La gente no sobrevivió. Dale, dale. Ahí estabas parado afuera mientras me cagan a trompadas a mí. Gracias, eh, Gil. Ahora quedate solo, no importa. Me cagan a trompadas. Cerrar. Cerrar. Aquí nadie entra. Ahí entra, sí. Bye. Subí, tranquila, mi amor. Yo me escudo acá. No tengo armas. Como siempre me quedo sin armas en el juego. ¿Ven que soy patético? No puedo con mi vida. Bueno, tranquilo. Ya tengo vida. Mi alma descansa. Ahí tenemos un poquito de balas. A ver si podemos cambiarle a esta. ¿O es la misma? No, creo que es la misma. Pero no tengo las balas igual. A ver, vamos a ver qué pasa. Acá, amaneciendo. Ya. No tengo la bala, ¿cierto? Ah, mientras recargo me cagaron a trompadas otra vez. No, otra vez sin armas. Bueno, bye. ¿Para? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí están, están provocando esos tiros también, pero con otros aliados. O con otros enemigos, digo. Con los normales. O sea, con otra gente. Para necesito lutear un poco, necesito conseguir algo. Lo lograste, ya sé. Soy un genio, la verdad. Logramos huyendo como los cobardes, pero no importa, lo logramos. Así que... Vengan, da uno que hay para todos. Y no te sé la crisis de ansiedad que casi me da cuando casi nos agarran, literalmente. Es que yo dije, el video no puede terminar acá porque la gente se va a reír de mí. La gente me va a insultar. ¿Ese no era un zombie? Posta. Pensé que era un zombie y lo maté con toda la tranquilidad del mundo. Era una comunicorrente. Bueno, perdón. David Thompson. Si es que así te llamabas. Pobrellito. No era mi intención. Quise ser amable. Te maté. No. No. Forro. Lo quería... Le quería consolar un poco. ¿Sabía que lo maté? Tranquila, amiga. Ya vamos. Amiga. ¿Por qué eres así? Uy, Dios. ¿Cuántos quedan? 29 quedan. La llevamos a ganar y es como que re flashero. Grababa el video solamente para ganarlo. O sea, toda la suerte del mundo tenía. No entiendo. ¿Asuntos internos sabían que le tendrían una trampa? ¿Qué es eso? Hay algo grande ahí, ¿no? Porque veo en el radar. Algo enorme. Pero no sé qué es porque nunca lo vi. No veo nada. Para. Ah, es como un boss. Es un boss. Y no entiendo qué hay que hacer con el boss. Pero, ¿dónde está el boss? No veo nada. Ah, ya lo veo. Claro, es eso el boss. ¿Eso ahí? ¿Por qué le pegan de tan lejos? Un boss no lo matamos ni matando. ¿Qué? Uh, shit. No. Calado. Ahora, vamos a bajar porque... Eso es un boss, pero... Terrible Slenderman. Slenderman con capucha. ¿Ya lo matamos? Uh. ¿Por qué se ponía el traje? Parece... Parece el pantano de Scooby-Doo. Les juro que no quiero que llegue la noche otra vez. Por lo menos no nos tocó un brasileiro hablando porque... Les juro que cada vez que tocó un brasileiro en un juego online de estos y sos español lo único que te empiezan a decir es... ¡Boludo! 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 Como si todos nosotros nos rigiéramos en los... En las malas palabras, literalmente. Y aparte, boludo, solamente se dice en Argentina y Uruguay. Espero que esta vez no me dejen solo. Esta vez estoy un poco más preparado. Tengo 5 municiones en esa arma y 195 en la otra que se me van a acabar en 3 segundos. Confío en ellos. Así que espero no me defrauden. A mí me vienen a atacar, como siempre. ¿Qué hago? Me cede. Me dejamos algo. Me tiene arreglado. ¡Qué bube! ¡Nah! ¡Tiene un gaso, brother! ¡No! ¡No! ¡Para! Quedan 24. ¡No! ¡Gigi Easy! ¡Ah! ¿Los zombies no te siguen atacando una vez que estás herido? ¡Ah, bueno, está! ¡Ah, no! ¡Los zombies te siguen atacando nomás! Bueno, bueno. ¡Gigi Easy! Bueno. Bueno, lo único que tengo que decir es... GG Report. Por favor, fácil tutorial. Los botla la próxima en intermedio porque esto fue un pan comido, la verdad. Me intentaron matar toda la partida a los zombies. Me mató un zombie. Disculpen. ¿Son pareja? Es muy bizarro. Estoy divirtiendo viendo cómo el gordo la persigue. A ver si lo agarra el gordo, ya está todo gordo, eh. ¡Qué hijo de puta, por Dios! No, muy fuerte. Ahí está con el aliado. Seguramente pueden terminar ganando hasta que los agarren un escuadrón bueno de esos perros de Fortnite que construyen 500 contrinciones cada 5 milisegundos y vemos si ganan. Mientras les avisaba a estos chicos que van a salir en mi canal de YouTube, que no es para nada famoso, pero por lo menos para que sepan que están siendo grabados. Vemos cómo está terminando la partida. Van 7 sobrevivientes, gente. Realmente necesito ver cómo va a terminar esto. No puede quedar así, a ver. Ahí hay uno adentro, a ver. Pueden pasar dos cosas. O está ese solo y lo mata, o le sale un escuadrón entero y lo cagan a trompadas en 3 segundos. Vamos a hacer nuestras apuestas. Yo apuesto a que lo mata, porque al parecer hay uno, pero... No, la ganó. Qué furrón, no lo puedo creer. Bueno, winner, winner, chicken dinner. Bailaban y todo. Bueno, gente, salimos primero. Nuestro team ganó, así que cuenta como que la gané, aunque haya muerto. Me quedé hasta el final. Bueno, ha sido todo, gente, por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden comentar si quieren más videos como estos, comentar qué les pareció. Me dieron un me gusta, que no entendí nada. Bueno, vamos a continuar para ir al menú. Estuvo buena. No digan que no. Compartan el canal si tienes amigos que les gusta ver gameplays. Espero que te haya gustado este pequeño gameplay de este nuevo modo que pusieron en el pug móvil. Así que sin más nada por decir, nos vemos en el próximo video que solamente va a ser un tutorial. Muchas gracias por ver. Gracias.